La telenovela La Desalmada se ha convertido en un éxito rotundo en Univision, a tal punto que despedazó a Café con Aroma de Mujer y se convirtió en lo más visto de la televisión hispana. Te lo contamos a continuación. La Desalmada se ha convertido en todo un éxito, tanto en México como en Estados Unidos. Y La Desalmada ha tenido un éxito tan grande hasta el punto de que ha logrado duplicar el rating de Café con Aroma de Mujer, aproximadamente 2 millones de televidentes más. Y así dejando atrás dicha serie, que no ha logrado convencer a la audiencia de que vale la pena verla. La Desalmada se trata de la adaptación mexicana de la telenovela colombiana La Dama de Troya, y se estrenó por las estrellas el pasado mes de julio, y se le presentó ni más ni menos que a más de 3 millones de espectadores. La principal historia se centra en una mujer que busca venganza para corregir injusticias pasadas, pero en busca de la justicia y la verdad, se enfrenta a un giro del destino. Si te gustan esas series de amor, drama y mucha acción que dejan tu mente vuelta loca, desde el equipo de Dale Replay te recomendamos La Desalmada. Pero ahora tenemos una pregunta para ti, ¿Cuál de las dos series es tu favorita y por qué? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, y dicho esto, nos vemos en la próxima.